Una seguidilla de infortunios vienen registrándose en el municipio de La Paz Cesar en los distintos puntos de acceso y salida a esta población. El más reciente accidente de tránsito sucedió la mañana de este miércoles en la vía que comunica con Valledupar en todo el frente del Coliseo Canadá. La redacción judicial del portal Tus Noticias 24 conoció que dos personas resultaron con serias lesiones y fueron trasladadas hacia un centro de salud de la capital del Cesar. Las víctimas de este infortunio se movilizaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje y chocaron con un vehículo de la línea Renault. Al lugar se hizo presente la Policía de Tránsito de La Paz para establecer las causas del accidente.